Esta cabrón, la Joaquí Que junte mi amor Ando hasta de re re re, to re re, to re re, mami Rapo, rapo, rapo Me gustan tu re pancita, tatuada, chivirica, pu Rapo, rapo Es que yo ando re re, directivo, rapio la palabra La pu, la pu, la pu Se pone re loca, besito en la boca Me vio por YouTube, YouTube, YouTube Yo quiero una como la Joaquí Que le guste fumar La casa en los pies rebuta Dale a su Dante Vente pa' acá Dale que vamos a perrear Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma, pa' que le da to Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Mami, te pa' la TV más linda Fotito para lista Ahora pa' la pista Dale que la coro ya está lista Tremendo Q, qué buena vista Y esa cara de maldita Cuando te pones loquita Tremendo Q, qué buena vista Dos besitos porque tres, mucha plata Atentamente, tu guacha La que la vacila, la que la perrea La que anda ganada, la que bellaquea Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera Hagamos videitos pa' que vean Nos conocimos bailando en un trope Me la agarra en el aire, la que la agarra en un trope Esta noche vamos todos Perdóname, es incómodo Decime ladronas, el corazón me lo robo Zorra, de vida zorra Me faster Me re pancita, tatuaj, chivirica Puh, rapo Es que eso van dos re ready, reactivo Repio las palabras La pu, la pu, la pu Se pone re loca, besito en la boca Me vio por YouTube YouTube, YouTube Qué onda, mi amor, cuelga eso que es Que junte mi amor Que junte mi amor Ando a este re 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 mami rapo 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 Me gustan tu re re pancita tatua chivirica po rapo rapo Es que yo ando re 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 directivo re piola pa darle a la pu la pu la pu Se pone re loca besito en la boca me vio por Youtube 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 Yo quiero una como la Joaquín que le guste fumar La casa en los pies rebotatear de la ciudad anti Vente pa' acá, dale que vamos a perrear Yo quiero uno como vos, mejor que se den dos Fuma, fuma, pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Mami, te pa' la TV más linda Fotito para lista, ahora pa' la pista Dale que la coro ya está lista Tremendo cu, que buena vista Y esa cara de maldita Cuando te pones loquita Tremendo cu, que buena vista Dos besitos porque trae mucha plata Atentamente tu guacha La que la vacila, la que la perrea La que anda ganada, la que bellaquea Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera Hagamos videitos pa' que vean Nos conocimos bailando en un trope La jarra en el aire, la que anda al yo Esta noche vamos todo Perdóname si incomodo Decime ladronas, el corazón me lo robo Zorra, de vida zorra Te gustan los maleantes de cachorra Yo no soy un policía y estoy con la cachiporra Cuidado que la cinta se me borra Vamos a hacer cosas chancha Vamos a hacer cosas chancha Vamos a hacer cosas chancha Antes de una vez, yo ahora quiero la revancha Y vos que andas, Joaquín Ando a terreretorra, resorra, remami Repo, rapo, rapo Me gustan tu verre, pancita, tatuaja, chivirica Pup, rapo, rapo Es que yo ando re re directivo Repiola pa' darle a la pu, la pu, la pu Se pone re loca, abecito en la boca Me vio por Youtube, Youtube, Youtube ¿Qué onda, mi amor? ¿Cuál va de eso? ¿Qué? Uti, di seis para vos Uti, di seis para vos Es que salata cabrón La Joaquí Que junte mi amor Esta cabrón La Joaquí Que junte mi amor Ando hasta de re 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 Mami rapo, rapo, rapo Me gustan tu re re pancita Tatuada chivirica Rapo, rapo Es que yo ando re re Diractivo, rapio, la palabra La pu, la pu, la pu Se pone re loca, besito en la boca Me vio por YouTube, YouTube, YouTube Yo quiero una como la Joaquí Que le guste fumar La casa en los fios rebutatear Dale a su tanti Vente pa' acá, ahora es que vamos a perrear Yo quiero uno como vos Mejor que se den dos Fuma, fuma pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Mami, te pa' la TV más linda Fotito para lista Ahora pa' la pista Dale que la coro ya está lista Tremendo Q Qué buena vista Y esa cara de maldita Cuando te pones loquita Tremendo Q Qué buena vista Dos besitos porque trae mucha plata Atentamente tu guacha La que la vacila La que la perrea La que anda ganada La que bellaquea Como yo lo muevo No lo mueve cualquiera Hagamos videitos pa' que vean Nos conocimos bailando en un trope Las jarras en el aire Las llantas al sope Esta noche vamos todos Perdóname si incómodo Decime ladronas de corazón Me lo rojo Zorra Tremida zorra Te gustan los maleantes de cachorra Yo no soy un policía Y estoy con la cachiporra Cuidado que la cinta se me borra Vamos a hacer cosas chancha Vamos a hacer cosas chancha Vamos a hacer cosas chancha Antes de una vez Yo ahora quiero la revancha Y vos qué onda Joaquín Ando a hacer re 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 Mami rapo 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 Me gustan todo de repancita Tatuada chivirica Rappo rapo Es que yo ando re re directivo Re piola pa' darle a la pu La pu la pu Se pone reloj cabecito en la boca Me vio por YouTube 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 ¿Qué onda mi amor? Cuelga eso que Uti y seis para vos Uti y seis para vos Es que se la está cabrón La Joaquín Que junte mi amor La Joaquín Que junte mi amor Ando a hacer re 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 mo mi rapo 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 Me gustan todo de repancita Tatuada chivirica Rapo rapo Es que yo ando re 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 reactivo Re piola pa' darle a la pu la pu la pu Se pone reloj, cabecito en la boca Me vio por YouTube, YouTube, YouTube Yo quiero una como la Joaquín Que le guste fumar En la casa de los pies rebotear Dale a su Dante Vente pa' acá Dale que vamos a perrear Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma, pa' que le ato Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Mami, te pa' la TV más linda Fotito para lista Y ahora pa' la pista Dale que la coro ya está lista Tremendo Q, qué buena vista Y esa cara de maldita Cuando te pones loquita Tremendo Q, qué buena vista Dos besitos porque tenés mucha plata Atentamente tu guacha La que la vacila, la que la perrea La que anda ganada, la que bellaquea Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera Hagamos videitos pa' que vean Nos conocimos bailando en un trope Las garras en el aire, las llantas al sope Esta noche vamos todos Perdóname ese incómodo Decime ladronas, el corazón me lo rojo Zorra, de vida zorra Te gustan los maleantes de cachorra Yo no soy un policía y estoy con la cachiporra Cuidado que la cinta se me borra Vamos a hacer cosas chancha Un cabecito en la boca Me vio por Youtube, Youtube, Youtube ¿Qué onda, mi amor? Rappo Me vio tanto de repancita, tatuaja, chivirica, puh Rappo, rapo El que showando es re-ready, reactivo, re-piola Pa' darle a la puh, la puh, la puh Se pone reloj, cabecito en la boca Me vio por Youtube, Youtube, Youtube Yo quiero una como la Joaquín Que le guste fumar En la casa de los fios re-butatear Dale a su tanti Vente pa' acá Dale que vamos a perrear Yo quiero uno como vos Mejor que ser en dos Fuma, fuma, pa' que la to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Mami, te pa' la TV más linda Fotito para lista Ahora pa' la pista Dale que la coro ya está lista Tremendo Q, qué buena vista Y esa cara de maldita Cuando te pones loquita Tremendo Q, qué buena vista Dos besitos porque trae mucha plata Atentamente tu guacha La que la vacila, la que la perrea La que anda ganada, la que bellaquea Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera Hagamos videitos pa' que vean Nos conocimos bailando en un trope Las garras en el aire, las llantas al sope Esta noche vamos a todos Perdóname si incomoda Decime ladronas, de corazón me lo rojo Zorra, de vida zorra Te gustan los maleantes de cachorra Yo no soy un policía y estoy con la cachiforra Cuidado que la cinta se me borra Vamos a hacer cosas chancha Un besito en la boca, me vio por YouTube YouTube, YouTube ¿Qué onda mi amor? Me vio tanto en la boca, me vio por YouTube Yo quiero una como la Joaquín Qué buena vista Y esa cara de maldita Cuando te pones loquita Tremendo culo Tremendo culo Tremendo culo Tremendo culo Tremendo culo Tremendo culo Cuidado que la cinta se me borra Vamos a hacer cosas chancha Vamos a hacer cosas chancha Vamos a hacer cosas chancha Antes de una vez Yo ahora quiero la revancha ¿Y vos qué onda Joaquín? Ando este re 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 mami Rapo, rapo, rapo Me vio tanto de re pancita Tatuada chivirica Puh, rapo, rapo Es que yo ando re re directivo Re piola pa darle a la pu La pu, la pu Se pone re loca Vecito en la boca Me vio por YouTube YouTube, YouTube Qué onda mi amor Cuelga eso que Uti y soy para vos Es que se la ha atacado La Joaquí Que junte mi amor Esta cabrón La Joaquí Que junte mi amor Ando este de re re to re re So re re mami rapo Rapo, rapo Me gustan tu re pancita Tatuada chivirica Rapo, rapo Es que yo ando re re Directivo, rapo Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey No la palabra La pu, la pu, la pu Fe pon el re lo con Cabecito en la boca Me vio por YouTube 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 Yo quiero una Como la Joaquí Que le guste fumar En la casa de los fios Rebutatear Da la ciudad anti Vente pa' cá Hazle que vamos a perrear Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma